Un susto se llevó una familia en Mérida, Yucatán, cuando a su casa llegó un visitante, un alacrán que a simple vista era de mayor tamaño. Fue su esposa quien decidió compartir en redes sociales las fotografías del escorpión y de inmediato la publicación se hizo viral. Pero de acuerdo con biólogos, este arácnido no representa un riesgo al no ser venenoso. Entonces la presencia de estos que son del género Diplocentrus es un poco más extraño debido a que están relacionados con cuevas y cavernas, porque son unos escorpiones esbeltos pero robustos, tienen el cuerpo un poco gordo y las tenazas más largas y más grandes pueden llegar a medir hasta 8 centímetros. Dante asegura que luego del susto liberó al alacrán sin hacerle daño. Y es la primera vez que he visto que se manifiesta este tipo de bichos y pues hay que tener mucha precaución con ellos. Así que pues no le dicen ningún mal al pobre bichito. No porque sea raro o porque piensen que los puede lastimar significa que tengan que optar siempre por matarlos. Siempre busquen la manera de retirarlos de su casa sin lastimarlos. Recuerden que ellos solo están cumpliendo un ciclo. El especialista señaló que los escorpiones juegan una función importante para el control de plagas como las cucarachas y de marzo a junio se cumple el ciclo natural de presencia en zonas urbanas. Con información de Irving Hill y Giovanni Martínez, Fuerza Informativa Azteca.